Checa el título de este de esta transmisión como le puse le puse rezanando tu vida porque a veces por preocuparnos tanto en los demás nos olvidamos de la vida de uno mismo yo no sé si te ha ocurrido pero a mí sí por preocuparme tanto porque los demás los demás estén bien me olvido de mí y le pasa mucho a la mamá a la mujer a esa mujer sumisa entregada abnegada a las madres a las de antaño todavía puedo decir que a las de ahora porque no es nada fácil estarse adaptando a tantos cambios que estamos viviendo como sociedad porque anteriormente pues la mamá se dedicaba al hogar pero ahora la mamá trabaja la mamá aguanta al marido la mamá tiene que aguantar muchas cosas y sobre todo a veces todo el peso y la responsabilidad de un hogar carga lo carga a veces la mujer y por tanto estar viendo por los demás se olvidan y nos pasa también a los hombres a los hombres que somos responsables que honestos que nos encanta trabajar que nos encanta agradar a los demás así te doy la bienvenida a esta transmisión quédate conmigo unos cuantos minutos te prometo que va a ser corta como todas las transmisiones que hago pero corta precisa concisa saludos a todos ustedes que se están conectando en este momento te va a encantar porque te voy a dar cinco puntos que para mí me han servido para rezanar mi propia vida independientemente la conferencia que estoy impartiendo que espero que ya la has tomado es gratis totalmente gratis solamente hasta este hasta el día de mañana el miércoles ya se abre ya no la van a poder ver véanla hoy mañana por favorcito la conferencia que se llama rezanando tu vida que no incluyo estos puntos estoy incluyendo otros puntos que tienen que ver con los que comento en la conferencia pero no tan directamente puedes escribirte terminando la transmisión de este video puedes verla dura una hora terminando la transmisión de este video si ya te inscribiste no te vuelvas a escribir nada más vela por favor ya está en tu correo electrónico que registraste me daría mucho gusto que la vieras porque es la conferencia gratuita que da preámbulo a sanación emocional si te gusta la conferencia y te quieres inscribir a sanación emocional bueno hasta el miércoles está en preventa a un precio súper bajo el seminario completo de siete módulos te saludo con todo mi cariño gracias vivi Adriana gracias Graham te saludo Mary buenas noches también para ti Adriana muchísimas gracias gracias por estarse conectando igualmente para ti Liz Alcázar gracias por lo que me dices Teresa Esparza Sara muchas gracias gracias por sus likes todos los likes que me están poniendo José buenas noches desde Buenos Aires Argentina que gusto me da que estés viéndome desde allá con ganas tengo de ir a Buenos Aires nuevamente me encanta mi Buenos Aires querido saludos a todos ustedes primero te voy a dar una frase que me encantó espero que le sirva a alguien que la esté viendo ahorita no te quedes donde no floreces está bien fuerte esa frase se aplica en la pareja se aplica en el trabajo no te quedes donde no floreces no te quedes donde no sale la mejor versión de ti no te quedes ahí donde no 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 aportas sientes que ya no aportas que haces ahí que haces pero a veces nos quedamos por miedo por temor al cambio por comodidad porque decidir cambiar siempre representa una responsabilidad y por eso a veces nos quedamos ahí segunda frase matonsísima con la que quiero iniciar esta transmisión la gente no te hace cosas la gente hace cosas y tú decides si lo interpretas en contra tuya o no claro que a veces nos vemos afectado y cuando alguien te asalta pues claro que hace cosas claro que nos asaltó a nosotros y nos duele pero la gente hace cosas y hace tontejada y media y dice tontejada tontejada si va a decir la palabra no quiero decirla porque no falta la de la vela perpetua que me hay doctor jesús del verbo encarnado asosiegue esa boca de antes decía mi mamá carretonero ya quisiera los carretoneros este no ellos no hablan así conozco dos carretoneros que hablan con una léxico maravilloso a ver la gente hace cosas no te hace cosas es que me dijo es que me hizo es que no me valoró la gente no valora fíjate cómo cambia todo eh la gente no valora es que es que no me amó la gente no ama punto ya quedó entendido perdón pero quiero hablarte directo y fuerte porque se llama rezanando tu vida ya sánate ya basta de estar creyendo que tu vida gira en torno a los demás porque por eso sufres tanto porque todo me hicieron no me valoraron nunca me quisieron es que mis hijos es que mi marido es que mi esposa ya esto es lo que te tocó vivir que hediondos quieres hacer con lo que te tocó vivir a ver qué qué vamos a hacer esto es lo que nos tocó vivir lloro chillo me zurro qué hago a ver cada quien diga qué quiere hacer esto es lo que nos tocó a veces nos toca cosas buenas a veces no nos tocan cosas buenas a ver mándale un mensaje a alguien que quede con la batería descargada que quiera sanar su vida ahorita bueno no toda la vida que quiera empezar su proceso de sanación verdad porque esto es un inicio ya cuando alguien quiere sanar su vida de verdad tiene que comprometerse tienes que meterte y decir a ver qué parte de mi vida está herida a quien le lo convertí en protagonista de película de la película de mi vida porque tú conviertes en protagonista a cada gente si la protagonista de tu vida eres tú la estrella eres tú la estrella soy yo ah no ahí estás haciendo estrella un extra a una extra la cuñada es extra la suegra es una pues tiene un papel importante porque te dio a la persona con la que compartes tu vida punto si tiene papel importante no es extra pero la ya todos los demás oye no 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 papito conviertes en estrella cada a cada araña no no es estrella la estrella eres tú tú eres la actriz principal el actor principal de la película de tu vida cómo se te ocurre que tu vida gire en torno a alguien que es importante que a lo mejor trae un papel protagónico no no protagónico el protagónico eres tú un papel secundario probablemente apareció en la película de tu vida porque ah no a la villana la hiciste la estrella esa es la estrella ahora la villana la que entró a chingonearnos la vida porque siempre hay alguien que entra para estarnos jodiendo la vida para tres cosas uno para sacarte lo peor de ti dos para sacar para quitarte de la vida de ellos o de ellas o tres para sacar lo mejor de ti para eso nos pusieron en la vida gente así de esas que todo el día están jode y jale y chingue y chingue y chingue como la mosca pues digo todos tenemos alguien así aquí entre nos todos tenemos alguien así no me vengas con que no no qué aburrida sería la vida déjate llegar con tu esposa qué le platicas qué crees que hizo ahora a poco no es bonito eso qué bonito cenar así qué crees que hizo pues no crees que hizo pero cómo cuándo hoy y me dijo esto yo le dije esto y él me contestó oye se pone interesante la película de tu vida qué aburrida sería quién te hizo nada qué hizo nada y nadie no nadie y no hubo problemas no ni uno la vida sería aburridísima si no fuera por las broncas que tenemos gracias a dios recordé las tres cosas que nos hacen más sabios uno las amistades que tenemos nos hacen sabios yo me atrevo a decir que gracias a mis verdaderos amigos soy más sabio que antes gracias a las amigas amigas de amigos que tengo por eso elijo muy bien a mis amistades no cualquier conocidos tengo muchos amistades las cuento con una mano bueno elijo muy bien a mis amistades eres más sabia o más sabio por las amistades que tienes son tres cosas dos eres más sabio más sabio por las broncas broncas que tienes claro claro perdóname pero todas las broncas me han hecho más sabio a mí no sé a ti hay gente que se desgraciaron lesgraciaron la vida es que desde aquella vez que viví aquel episodio de mi vida pues sí fue horrible fue espantoso pero por qué no lo utilizas para ser más sabia o sabio que antes porque lo que viviste fue tan espantoso que te ayudó a saber quién eres ahora y a ser más cuidadoso cuidadoso ahora a educar mejor a la gente que amas ahora gracias no gracias debido a gracias no gracias no porque hemos vivido cosas horribles todos no no gracias a eso debido a ya gracias sería un ser iluminado gracias a que un día me no 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 hay cosas horribles que mucha gente que me está viendo aquí lo ha vivido como le dices una mujer que la violaron a los cinco años que cosa tan espantosa y tan dolorosa tan horrible gracias a que no debido a ahora pues tristemente claro que tengo que sanar mis heridas tengo que ser más fuerte no fui culpable tuve que trabajar mi autoestima tuve que mejorar en esto tuve que cuidar más a mis hijas a mis hijos tuve que entender que muchas de las relaciones de los problemas de conflictos de pareja tuvieron que ver con ese episodio que pasó hace años sí es verdad tuve que evolucionar mi alma tuve que crecer es lo que dicen las mujeres o hombres que han vivido algo tan terrible como eso o quienes tuvieron padres tóxicos o quienes viven con una pareja tóxica debido a a que viví esta circunstancia en mi vida he llegado a cambiar muchas cosas en mí yo te quiero decir que debido a broncas que he tenido estoy terminando mi agenda 2022 que le puse la agenda de la esperanza la de este año fue la de la fortaleza ahora viene ya estoy haciendo la agenda 2022 imagínate ya voy en abril me falta marzo bueno mayo junio julio agosto pero así es pero ya estoy haciendo los capítulos de cada mes debido a muchas cosas que he vivido creo que puedo escribir con más ligereza y sin necesidad de estar viendo libros de nada me pongo a escribir por lo que brota de mí y tercer cosa que te hace más sabio los cursos conferencias y libros que lees o seminarios que tomas por favor si no has tomado mi conferencia gratuita nada más hoy y mañana tienes acceso a ella se llama así como le puse al facebook de hoy así le puse rezanando tu vida transformando mis heridas en fortalezas es una hora de conferencia te va a encantar tómalo y además al finalizar te invito al seminario de sanación emocional que inicia el próximo miércoles y para quienes toman la conferencia sale el seminario muchísimo más barato que para cuando lo abra el miércoles que lo abro a toda mi comunidad en redes sociales que son más de 12 millones lo van a abrir lo voy a abrir a todo el mundo y ya no va a costar lo mismo solamente para quienes toman la conferencia gratis sale un precio especial porque porque te interesó un tema pero no 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 te metiste a la conferencia la viste hasta el final quiere decir que te interesó el tema por eso te dejan a mitad de precio el seminario de sanación emocional que empieza de este miércoles al otro y no sabes lo feliz que estoy porque ese seminario es el que más disfruto porque vamos a sanar heridas del pasado heridas de la niñez heridas con tu mamá con tu papá con tu expareja heridas por la muerte de ese seminario es el que más disfruto ya va a empezar de este de este miércoles al otro y lo puedes encontrar a muy bajo costo si tomas la conferencia gratuita la de rezanando mi vida donde me puedo inscribir a la conferencia terminando este facebook live te inscribes ahí está la liga le das clic a la liga y das tu correo electrónico completo el correo electrónico donde quieres que te llegue a la conferencia y te llegue inmediatamente quienes no la han visto por favor ya véanla me encantaría que te inscribieras a ver cinco bastas le voy a poner basta de porque decimos basta no me hables así basta ya no quiero verte basta no un basta que te ayude cinco bastas para rezanar tu vida esto no lo digo en la conferencia esto lo agrego ahorita para ti especialmente que estás viendo esta transmisión basta de hacer lo que no quiero sé que el 80% de la gente trabaja en algo que a lo mejor no disfruta bueno no estoy donde me gusta tampoco me voy a salir como el borras porque me quedo sin chamba ahorita y ahorita no es momento para estar sin trabajo basta de hacer las cosas que no quiero de mala gana porque peor me voy a sentir a ver si estás trabajando como dependiente de una tienda de autoservicio o dependiente de alguna tienda de conveniencia y no te gusta y estás ahí porque no te queda de otra lo peor que puedes hacer estar con tu carota es lo peor que puedes hacer si no te gusta lavar planchar lo peor es planchar de malas porque vas a quemar la ropa y te vas a emperrar y vas a salir de ahí y vas a estar checando el horario para salirte no basta de hacer lo que no quiero pero voy a planear mi graciosa huida para hacer lo que sí quiero estás de acuerdo segundo basta basta de de olvidarme de mí por siempre acordarme de ti basta basta como dice una canción que canta Miriam Montemayor que quiero mucho búscala ahorita basta se llama pero no es de ella la canta otros autores también pero yo la escuché con Miriam y me encantó me encantó la interpretación de ella y basta de por ti me olvido de mí no te amo mucho y llamo mucho a mis hijos llamo a mi familia pero no me voy a olvidar de mí porque me voy a olvidar de mí si reitero soy la estrella de la película de mi vida y no es soberbia no es vanidad es amor propio no me olvido de mí pero te olvidaste de ti por sacrificarte por los demás no yo lavo yo lavo los platos no siéntese yo les sirvo sírvanse todos hola y huevones con todo respeto pero ahí está los platos ahí está esto ahí está el sartén ahí están las tortillas caliéntatelas oye pero qué es eso la abnegación y el culto al sacrificio discúlpame eso ya es tiempo arcaico mi reina es tiempo de la edad de piedra ya de tu abuela de tu bisabuela ya ya ella sí aquí hay a tu abuela hay que los piecitos si te nace limpiarle los piecitos y sobárselos con bálsamo y con lo que quieras hazlo te nace qué rico no te nace no lo hagas me olvido de mí por ti basta qué bravo si no hablo así pues qué quieres no te va a llegar el mensaje igual me faltan tres bastas bueno basta basta de creer que estar solo es igual a sentirme solo no señora no señorita no señor a lo mejor no tienes pareja a lo mejor estás solo pero una cosa es estar solo y otro es sentirme solo ponte a jalar del verbo que quieras póngase a leer un libro póngase a ver una serie póngase a rezar póngase a orar póngase a a oye ocúpate a limpiar el cuadro a limpiar la silla oye tantas cosas que hay que hacer discúlpame rara vez me siento solo y estoy muchas veces solo pero es muy diferente estar solo a sentirme solo ayer estuve en méxico solo pero es muy diferente una cosa u otra bueno vi al terapeuta mario banjarres una hora y gracias a dios que lo pude ver porque pude cenar con él un sushi muy rico pero de rara vez me siento ay pobre de ay la sol soledad que es eso no no para nada eh te lo puedo jurar te sientes solo porque quieres y el que quieres se siente solo bueno de vez en cuando andar chipi y andar ahí de llorones es rico porque es para un bálsamo también para el alma para chillar eso también es bueno es saludable tampoco creas que es malo de que hace cuatro días yo me sentía y me senté afuera en el balcón y ay viendo la luna no hay luna por cierto bueno viendo las estrellas y me se vale se vale andar chipi oye si tan rico que se siente si yo hace cuánto fue hace dos semanas andaba así así claro de que nadie pobre de mí nadie me quiere y que la chingada y son cositas que son parte de y no por eso dejas de ser más hombre o menos mujer o ya lo que te valga más es un sentimiento acuérdate que no hay sentimiento malo bueno son sentimientos tú les das la connotación que quieras cuarto basta nada más me faltan dos basta de querer agradar a todo el mundo siéntate no hombre te acabas no te has dado cuenta todo lo que te has desgastado por querer agradar a las amigas a los hijos al marido al compadre a la esposa a todo mundo quieres agradar ya ya es el colmo a ver que no hemos entendido que es imposible agradar a todo el mundo no lo has entendido cuántas lecciones te falta por aprender para que ya entiendas y sepas que no lo vas a poder hacer nunca y que vas a caer en una ansiedad tremenda vas a querer vas a caer en esa ansiedad tan difícil de superar de darte cuenta que no puedo agradarle a todo el mundo me explique y el último basta basta de creerme todos mis pensamientos no vuelvo a hacerlo porque las veces que he querido creerme todos mis pensamientos tú no sabes lo mal que me ha ido no todo lo que piensas es verdad no todo lo que piensas se sucedió ni va a suceder no, no todo lo que piensas basta de creerte todos los pensamientos hay pensamientos muy variados hay pensamientos que tienen que ver con tu sentirte bien y sentirte mal resérvate el derecho de admisión de pensamientos te lo suplico que lo hagas ya basta de estar pensando en barbaridad y media donde generalmente la víctima eterna eres tú ¿estás de acuerdo conmigo? espero que por favor apliques esto y lo apliques ahorita los cinco bastas andaba inspirado lo hice ahorita que bueno Sandra Villegas que estás viendo el video pero pues falta que me escriban todos los demás además Sandra Villegas está viendo el video de todo corazón gracias a todos ustedes por estarme viendo les agradeceré mucho que vean la conferencia gratuita ahorita ahorita vela se llama rezanando mi vida transformando mi dolor en fortaleza no te puedes imaginar cuánto te va a ayudar no te puedes imaginar cómo vas a sanar muchas heridas e inscríbete inmediatamente a sanación emocional te lo pido ya empieza de este miércoles al otro cupo limitado son siete sesiones conmigo tres sesiones con terapeutas certificados ser terapeutas de primer nivel y tres sesiones los lunes en vivo conmigo para preguntas y respuestas hay además una masterclass que te va a encantar si estás enfermo de algo o enferma de algo que todos tenemos achaques quiero que veas a Cindy Morales con una masterclass que acaba de grabar buenísima dentro del seminario de sanación emocional te gustaría inscribirte a la conferencia gratis por lo pronto terminando la transmisión de este facebook live está una liga para que le des click ahí a la liga y me hagas el favor de inscribirte a la conferencia gratuita es totalmente gratis se llama rezanando tu mi vida y si te gusta la conferencia te inscribes a sanación emocional el seminario que iniciamos el miércoles 24 de marzo ese día en el primer minuto del miércoles se abre el módulo 1 son siete módulos inolvidables gracias por permitirme compartir contigo quería leer algunas preguntas pero se quedó trabado con una Sandra que quien sabe que tanto escribe que está viendo el video que bueno que lo estás viendo Sandra pero no puedo ver a todos los demás quisiera verlos a todos mis espectadores para poder contestar algunas preguntas me voy a las preguntas anteriores Dios lo bendiga me dice Gladys Osorio gracias Teresita García mil gracias por los mensajes Marisela Flores Rosy Hernández muchas gracias gracias Vicky Zamora desde Hidalgo te mando abrazos Lady López Sandra Villegas que estabas viendo el video me sigues apareciendo Mari Montero que Dios tiene bendiciones a ti también Sandra y como lo digo a todo mundo y a toda la gente cada vez que me hacen el honor de ver la transmisión les pido a Dios que bendiga sus pasos sus decisiones y que no olviden que la bronca no es lo que nos pasa la bronca es como reaccionamos a lo que nos pasa estás de acuerdo conmigo porque lo que te está pasando a ti a lo mejor le está pasando a mucha gente y no todos reaccionan igual todos reaccionamos diferente a lo que nos pasa este quien más a ver están por ahí pues quisiera saludarlos a todos pero se trabó aquí lo de los se trabó kenya bueno ya aparece otra que está viendo el video pero no puedo ver a todos los participantes me gustaría platicar con ustedes con alguno de ustedes pero no lo puedo ver en este momento abrazos para todos de todo corazón gracias por permitirme platicar unos minutos y espero que te inscribas ahorita a la conferencia gratuita rezanando mi vida la liga está aquí exactamente aquí al terminar el video al terminar esa transmisión le das click y es gratis nada más te van a pedir tu nombre tu correo electrónico y te llega el correo que me des si ves que no llegó el correo busca en spam o en correos no deseados por favor porque a veces entra por ahí la conferencia gratuita es una hora conmigo bendiciones para ti gracias